Ya se la saben, ya se la saben y sí, efectivamente ya lo sabemos. Ya sabemos que cuando se suben al transporte una combi o un camión nos van a asaltar. Estas imágenes que vamos a ver reflejan el alto grado de inseguridad en el transporte público de todo el país. Es una historia desgarradora porque ahí se puede ver a una mujer que está protegiendo a un menor, ahí se ve a otra mujer que está pues ahí en este transporte público, en esta combi, se suben estos malandrines, estos maleantes, ya se la saben, ya se la saben y ella quiere agarrar su mochila y lo que dice es, ahí traigo mi tarea, ahí traigo mi tarea, es lo que está clamando esta mujer que trae su tarea. Y se lo llevan, en menos de 15 segundos se llevan pues la tarea de esta mujer que está llorando desconsoladamente. Quiero que la escuchemos, quiero que veamos, hay otra mujer que se acerca para consolarla, pero el problema es su tarea, imagínate lo que esto significa. Su trabajo seguramente es una persona que estudia, dedicada y que en unos cuantos segundos unos malditos malandrines le quitan. Allí está la otra mujer protegiendo a un menor pues prácticamente conformada, porque así es, ya nos conformamos, porque ya no la sabemos, porque a pesar de que estas imágenes son todos los días, a pesar de que estas imágenes circulan en todo el país, sigue siendo carne de cañón para todos cualquier asunto. ¿Quién está metido ahí? ¿Hay cómplices? Desde luego que hay cómplices. ¿Hay situaciones extremas? Desde luego que hay situaciones extremas. Allí está, no se habla de estas mujeres que todos los días son asaltadas, asaltadas por género. ¿Por qué? Porque las mujeres son las principales víctimas de estos robos. Y de nada sirve que te quiten tu tarea, de nada sirve que llores como llora esta mujer, de nada sirve todo eso cuando te quitan tus propiedades, tus ideas, tu trabajo, tu cartera, tu quincena y todo. Nunca los detienen, nunca hay operativos especiales. Y ahí está esta historia de todos los días. Este video llamó la atención porque la mujer está clamando por su tarea. Imagínate lo que esto significa. Ya hemos perdido la capacidad de asombro. Y ahí están esos dos malditos que seguirán haciendo de las suyas porque no hay estrategia, no hay cambios, de nada sirve que haya estadísticas, que haya lo que sea. Simple y sencillamente somos víctimas de estos malditos que todos los días nos roban y no pasa nada. Por su tarea, por su tarea y la robaron. Ahí les voy.